Tengo un enamorado y cada vez que hablo con él y me ve por videollamada lo que quiere es masturbarse. ¿Qué tipo de ayuda o de terapia puedo realizar con este chico? Pero ninguna mi hija, porque si tú estás haciendo videollamada él no puede tocarte, él no puede besarte, él no puede penetrarte. ¿Y qué diablo va a ser el hombre? O sea, si tú estás medio desnudita y diciéndoles es vagabundería, porque para eso es que tú haces la llamada, ¿verdad? Entonces está funcionando, ¿no? Entonces está funcionando, el hombre se calienta y ¿qué va a hacer? Si se calienta tiene que resolver y la mejor manera de resolver es que use a Manuela, porque imagínate que no use a Manuela, va a salir a buscar otra que le resuelva. Acuérdate que cuando los hombres tienen una erección y no eyaculan, o sea, no terminan, le duelen los testículos, porque todo eso se pone como tenso, lleno de sangre, que es lo que produce cuando uno está muy excitado y el hombre se queda desesperado por salir de eso. Entonces tiene dos caminos, masturbarse o buscar una mujer o un hombre, pues puede ser una pareja homosexual. Entonces realmente es lo que tú estás confirmando algo, que él se derrite por ti, que desde que te ve lo que quiere chaca chaca, que como no puede tener chaca chaca, pues él se masturba. Es más, yo te aconsejaría que tú también te masturbaras y entonces así tienes la fiesta en paz, ¿verdad? No veo por qué te preocupas. Masturbarse es normal. De hecho, si una mujer no se masturba, difícilmente va a tener orgasmo o le va a dar mucha brega. De hecho, masturbarse ayuda a que usted tenga más deseo y a que su respuesta sea mejor. Masturbarse es algo que hacemos desde que estamos en la barriga de mamá, porque se han hecho muchísimos estudios donde se ven los niños masturbándose en el útero, hasta que nos morimos. Porque yo he visto gente de edad masturbándose. Eso no tiene nada. Ahora, también puede ser, doctora, que estén hablando normal y puede ser entonces que ella lo diga, porque él salta de la nada con eso. Puede ser eso. Bueno, pero quiere decir que se excitó cuando la vio. Ah, bueno. Porque nadie que no se siente no se masturbe, ¿verdad? A mí no me pasaría por la mente ahora masturbarme. Porque estoy trabajando, ¿verdad? O sea, ahora, si yo estuviera viendo a George Clooney o al doctor Scooping o a un hombre que me guste, es posible que piense en eso, ¿verdad? O sea que la masturbación es normal, al menos que sea excesiva o al menos y excesiva es que eso, viva en eso. No es excesiva que usted lo haga dos o tres veces al día, ¿no? Que vivas en eso. Incluso los niños cuando están siendo abusados sexualmente, que se sobreexcitan, viven masturbándose. Entonces, en ese caso, sí. Pero si su niño se masturba, a veces, usted lo que tiene que decirle es que eso se hace en privado, en el baño, como se hace, pipí y pupú. Pero masturbarse está bien a cualquier edad.